Sigue la cumbia El ritmo de tus caderas ya lo estoy sintiendo en mi Anaí, Anaí, con tu vela encendida Apura el vaso negrita, ya mi corazón palpita Y esta cumbia repetida, Anaí, Anaí Festival de cumbia Anaí, Anaí, el tambor me desespera Me tienes loco Anaí, el ritmo de tus caderas ya lo estoy sintiendo en mi Anaí, Anaí, toma tu vela encendida Apura el vaso negrita, ya mi corazón palpita Y esta cumbia repetida Anaí, Anaí, las velas ya se apagaron La fiesta va a terminar Y en el oscuro quedamos para poderlos besar Anaí, Anaí Festival de cumbia Y se Anaí, Anaí Tu no gloria En el oscuro quedamos con tus caderas. Me quedo con tu velas ¡Suscríbete!